Estaba convencida de que era lo planeta de... Divertidísimo, la verdad, me sorprendió, nunca la había visto en concierto a Itana y muy divertido, muy bien. La última vez que vino a Starlight yo también estaba aquí, o sea que la verdad es que Starlight es un sitio donde a cualquier artista se le disfruta mucho porque tiene muy buena acústica, porque por muy lejos que estés, como es un aforo pequeño, estás cerca, o sea es una manera muy buena de disfrutar de los artistas. Yo se los recomiendo siempre a todo el mundo porque les ves muy de cerca. No, ahora en verano descanso, en septiembre viene un mes cargadito de todo. Sí, felices de volver a estar en Starlight un año más, ya son 12, 13 años. Creo que el alma de Starlight de Sandra Ignacio, así que bueno, felices de compartirlo hoy, una noche muy especial. Luis Miguel viene a esta famosa cantera, así que nada, hay mucha expectativa, muchas ganas de disfrutarlo y de divertirnos. Y de pasarlo bien, y nosotros en familia, como siempre. Ah, uy, tantas, ¿cuál es la canción que no puede faltar? Tantas. Alguna, romance, cualquiera de los romances. La incondición hasta que te olvides. Eso es del auto, voy a tener que sufrir la canción. A ver, a la niña que canta. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Pues maravilloso, para mí siempre es un gusto y me lo paso muy bien aquí en Starlight con la familia de este festival tan maravilloso y lo disfrutamos mucho con el público, la gente, todo. Y hoy me toca a mí venir de público a disfrutar también a otro artista. Eso es muy bonito, ver a un artista en aforo grande, de hecho los que estamos oscilando, obviamente no me comparo con su grandeza, pero bueno, sí, tengo la oportunidad de vivir en escenarios también mucho más grandes. Y se agradece mucho cuando el público también lo tiene más cerca a veces, por lo menos yo le agradezco, disfrutar el ser camaleónico y disfrutar cada formato. Pero vengo a disfrutar mucho porque para mí Luis Miguel es un pedazo de artista al que admiro desde que era pequeñita y es la primera vez que lo voy a ver en directo, así que tengo muchas ganas. Pueden faltar muchas, pero te desean, por ejemplo, es una de mis preferidas de él. Y la bikina, muchas ganas, ya te digo, para mí este año estoy haciendo muy pocos conciertos apenas, ningunos, cinco o seis creo que son, porque estoy preparando discos nuevos. Y Starlight en mi agenda tenía que estar un año como este y de verdad que es un regalo poder hacer música en mi ciudad, en mi tierra, que es Málaga y en un festival de esta categoría. Pues amigo, familia de Starlight siempre es un gusto estar arriba y debajo de un escenario pero con vosotros. Un besazo y que viva la música. Muchísimas ganas, porque pude ver a Luis Miguel en el Bernabéu, pero esta va a ser una experiencia todavía más positiva porque el sonido aquí es maravilloso y tengo ganas además de ver en un aforo más reducido. Esto es mágico, la noche de hoy va a ser muy especial. No sé tú y te extraño, estas dos. Pues mira, lo más mágico de la cantera es el sonido, que se escucha perfectamente en cualquier butaca. Esto a mí me parece impresionante. Y luego el aforo, que es reducido y tienes la sensación de que los artistas se sienten muchísimo más cómodos porque tienen al público más cerca. Y bueno, pues tiene algo de petit comité, ¿no? Es algo que ahora que estamos viendo grandes conciertos en estadios como el Bernabéu, está a años luz porque esto es mucho más exclusivo. Muy bien, las vacaciones son siempre fantásticas. De la Cica a la Meca, moviéndome mucho por España, de norte a sur, pero este año improvisando sobre la marcha. Estamos aquí un verano más en Starlight y esta es, vamos, una de las mejores noches siempre del año. Llevaba semanas deseando venir y la ocasión se lo merece a través de una invitación de la propia Paloma, de Luis Miguel y mi queridísima Sandra Ignacio. Con muchísimas ganas, sí, sí. Estoy deseando de volver a ver al maestro. Bueno, espero disfrutarlo como lo disfruté hace poco en Nueva York, que tuve la ocasión de verlo. De ver a mis compañeros también, a Alex Carballo y a algunos compañeros que han trabajado conmigo, como Arturo Solar también. Y me hace mucha ilusión ver a músicos con los que tienen la oportunidad de grabar y de trabajar, verlos en el escenario con este genio de la música que es Luis Miguel. Uy, la canción es que no culpes a la noche, no hay que culpar a la noche ni a la playa, al contrario, hay que darle las gracias. Bueno, estoy deseando también que llegue la noche en la que me toca venir a cantar aquí y a presentar el poema del Cantejondo, que es mi nuevo espectáculo. Y pues eso, volviendo a disfrutar de la noche marbellí, de un lugar que está muy cerquita de donde yo vivo. Y como digo, deseando de que guste mucho la nueva propuesta que traigo este año. Hola, queridos amigos y querida familia de Starlight, les mando un beso muy fuerte, les quiero mucho. Y ya mismo nos vamos a ver y a encontrar con la música. Un besito. Hola, buenas noches. Muy feliz de estar aquí con el amigo Miki y de disfrutar de un concierto que yo creo que será inolvidable. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a este concierto y espero que lo pasemos genial con mi familia. Un besito. Maravillosa. Ricky Martin es hogar. Todo su equipo. Él y todo su equipo. Es una noche inolvidable. Expectativa ninguna. Me lo voy a pasar estupendamente. Voy a disfrutar muchísimo y es la primera vez que lo veo. Así que todos los sentidos a tope ahí para disfrutar de Luis Miguel. Pues mira, el día 9 de agosto saco una nueva canción que se llama El Vuelo y es muy chambaera. Os va a gustar mucho. Pues mando un besazo y un saludito y un abrazo a toda la gente de Starlight, que sois maravillosos. Estaba loco porque llegara este día. Hoy soy grupito tal, eh. Vamos, lo voy a pasar bomba. Me lo voy a disfrutar muchísimo, lo voy a gozar al máximo y después a disfrutar con los míos también. O sea que hoy va a ser un día maravilloso. Y un saludito y un besito gigante a toda mi familia de Starlight Occident. Los quiero un montón. Siempre disfruto de la experiencia y un año más estamos aquí cumpliendo y pasando bien rodeados de estrellas. Pues mira, lo quería ver en Madrid pero no se dio la situación al final porque tenía una amiga que estaba un poco malita y hoy es el momento de verlo que no lo he visto nunca y es un grandísimo artista. Y aquí estamos pues para apoyar a los artistas, al resto de los artistas y disfrutar de las canciones. Es que me dices muchas cosas pero yo casi que no me voy a mojar porque es que me he visto el documental entero pero señora, vamos a disfrutar. Aquí venimos a disfrutar a eso. Pues que se viene un disco, que se viene un circo, no digo más, du Soleil y que vais a verlo pasar y me voy a pasear muchos días por aquí presentando a cada uno de los personajes y que os vais a enterar. Claro que sí, sois mi familia, os quiero muchísimo y os mando un beso enorme. Con muchas ganas, tenía muchas expectativas, lo tenía ahí apuntado en la agenda así que bueno, a ver qué tal. Muchísimas, o sea la incondicional por supuesto pero al final claro Luis Miguel es una figura mítica, o sea hay muchísimas, la bikina por supuesto, cuando calienta el sol, o sea bueno, es que te podría decir mil, soy muy fan. Pues mira estoy aquí aprovechando, recargando pilas porque en cuanto llegue a Madrid empiezo ya con ensayos, pruebas de vestuario, maquillaje para una serie que empiezo a finales de agosto a rodar, se llama Perdiendo el Juicio para Antena 3 así que bueno, ahí estamos, muy contenta. Bueno, os mando un beso muy fuerte aquí desde el Starlight, vamos aquí a disfrutar de Luis Miguel, un besito. Para todos los amigos de Starlight, todo mi cariño, no os podéis perder este año porque esto está que arde, impresionante Starlight. Mucho, sobre todo ver al sol de México y disfrutar ahí a tope. Con muchas ganas de disfrutar y pasarlo muy bien. Hombre, pues muchas, culpable o no por ejemplo, o la bikina, es que hay muchas, es que las vamos a cantar todas. Vamos a saltar y a gozar como nunca, o sea vamos a disfrutarlo además de tan cerquita y vivir esta experiencia única. Y espero que hayan venido los mariachis, porque hay algo más importante. Ahora descansando unos días y disfrutando de lo que nos acontece esta noche, pero la verdad es que con mucho trabajo, con muchos proyectos y con ganas también de ponernos ya a trabajar, que es lo que nos apasiona, ¿no? El mundo del escenario es lo que más nos gusta. Así que muy prontito nos pondremos ya a Jorge por su parte haciendo mis actuaciones, yo las mías y ganas de disfrutar. Ahí gira, ahí gira por delante de un montón de ciudades y vamos a por ello. Nos va a sorprender, pues bueno, como es él, ¿no? Que es un artista gigante, enorme y tiene una puesta en escena muy grande. Entonces, bueno, seguro que lo vamos a disfrutar y gozar muchísimo. Claro, hombre, y sobre todo que él lo da todo en los conciertos. Eso, solamente verlo es aprender, es aprender de un artista que es gigante. Nosotros vamos con libreta para coger nota de todo, no queremos perder los detalles. Un abrazo para todos los amigos de Starlight, de vuestro amigo Jorge Blas. Un abrazo enorme de Junque y pasarlo muy bien, disfrutar, es un lugar realmente mágico. Muy bien, estupendamente, fue la verdad un gran espectáculo y bueno, se lo pasaron muy bien, lo que consistía. Si no soy yo más al niño y a mí que a Itana, no te digo nada más. Pues mira, yo cuando era muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita, ya pude ver a Luis Miguel, además me acuerdo en un concierto que dio en las ventas en Madrid, que fue espectacular. Y entonces, me he venido antes de venir, me he puesto otra vez las canciones de Luis Miguel, no se me había olvidado ni una, y vengo dispuesta a cantarlo. Luis Miguel además es un clásico, es un cándate maravilloso. Espero que cante boleros, sobre todo por él. Yo no soy un gran especialista en Luis Miguel, pero cuando le escucho cantar boleros, me parece que es seguramente de los mejorcitos que hay, así que espero que cante algunos hoy. Pues una noche más aquí en Starlight, disfrutando del espectáculo en Starlight Occident, y bueno, creo que hoy va a ser muy especial, sobre todo para ella. Bueno, ayer fue especial, ayer dijimos que volveríamos pronto, ya estamos aquí de hecho en Starlight de nuevo, y nada, dispuestos a disfrutar de la música de Luis Miguel, y de este auditorio maravilloso, no solo el auditorio, sino todo lo que rodea al auditorio, que es una cosa magnífica, especial, muy especial. Un año más, un año más y con muchas ganas de ver a Luis Miguel, y de dar un beso a Sandra, a Ignacio, y disfrutar de Starlight, y de Marbella, como siempre. Bueno, esta noche va a ser, quien haya tenido la suerte, o tenga la suerte, de poder ver al sol de México, va a ser algo inenarrable, estoy seguro, o sea, estoy hasta nervioso, parece que voy a cantar yo, con eso te digo todo, estoy nerviosísimo. O tú o ninguna, a mí es la que más me gusta, mira, se me pone el vello de puntao. O tú o ninguna, no tengo salida, porque sea de ti mi amor, tan solo hay bruma. Mira, el verano voy a estar aquí en Marbella, vivo aquí en Marbella, pero me tengo que ir a Madrid a seguir trabajando en la radio, en Ondafero Madrid Sur. Queridos amigos, soy Agustín Bravo y estoy feliz un año más de estar aquí, en pleno Starlight Occident. ¿Por qué? Porque este es el parque temático de la felicidad. Gracias, chicos. Con muchísimas ganas, además tengo las entradas desde hace un montón, y vengo cada verano, y este verano no me lo podía perder. Yo creo que la incondicional. Yo definiría que es un espacio único, un ambiente muy acogedor, y la mejor forma de ver a un artista súper cerca. Hola, soy Naze Brián, y bienvenidos a Starlight. Bueno, fue impresionante el concierto, me gustó muchísimo ver a Itana en concierto, y más aquí, en Starlight. Es para recordarlo toda la vida. Pues hoy vengo a emocionarme, a cantar, a bailar, a volver a enamorarme, vengo a reírme. Hoy vengo a darlo todo. Es verdad que ayer lo di todo porque teníamos muchas ganas, era la primera vez que veníamos en el 2024 a Starlight, pero hoy vengo sin niños, vengo con mi marido, y vengo a disfrutar de un artistazo que me ha acompañado toda la vida. de Luis Miguel, la incondicional, es una canción que me encanta, Miénteme, es que no sé, rancheras, todas las que tú quieras. Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito tenerte, convénceme, 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 convénceme. Y nos vamos para el concierto. Hola, soy Rosario Muedano y mando un beso fortísimo a toda mi gente de Starlight Occidente. Una noche más, vine hace, nada, hace diez días, y espérate que mañana no venga otra vez. Si repito, es que ha funcionado. El Starlight, esa magia que tiene en especial, que hace que sea agradable todo, que todo fluya, el ambiente es muy bueno, o sea, siempre apetece venir aquí. Es especial, es diferente a los festivales a los que estamos acostumbrados. Es un festival boutique, más pequeñito, más cuidado, sin aglomeraciones, es una experiencia muy, muy, merece la pena. Claro, bueno, soy Javier de Miguel, le envío un besote enorme al Festival Starlight. Muchísimo, sobre todo con muchas ganas de ver a Luismi, ¿no? De bailar y de ver todo el espectáculo con Mariachito. Ella va a cumplir un sueño, ¿eh? Yo creo que le gusta más Luismi que yo, ¿no? Un poquito más, es que hay una canción que es súper famosa, que me encanta, y la ponen al final, así que voy a estar esperando hasta el final. A ver cómo termina esto. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que... A ver, porque... y ahora me llamas... ¿Ya está? Ya, pues ya está. Bueno, Iván González, aquí un servidor, Teresa Vaz, le mandamos un saludo a Starlight Occident. Ok, chao. ¿Quieres un saludo aquí? Sí, sí, pero bueno. Genial. Listo. Muchas gracias. Ya. 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 Tú me hacía la playa, tú me hacía la lluvia, se le haguen a mi amas. Tú me hacía la noche, tú me hacía la playa, tú me hacía la lluvia, se le haguen a mi amas. No busques las escurpas, se senta tus carichas, ya no eres la misma que yo en mí. Te veo en el distante, se senta tan distinta, ya no te digo otra mujer. No busques las escurpas, se le haguen a mi amas. Tú me hacía la noche, tú me hacía la lluvia, se le haguen a mi amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va, ya no sé. Tú me hacía la lluvia, se le hacía la cruz. Amor, 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 nace de ti, nace de mí, en esperanza. ¿Qué te parece? Nace de Dios, para los dos. Nace de mar, el mal. Sí, que tus huesos se aligaron en mí Igual que palomas mensajeras en luz Sí, que tus huesos se aligaron en mí